Hola, soy Tia Navarro y he formado parte de la mentoría de Pepe Romera. Al principio entré un poco perdida porque no sabía cómo hacer engudos y llegar a mis potenciales clientes, pero mucho menos sabía cómo crear servicios de high ticket y venderlos. Con la ayuda de Pepe he podido avanzar en mi proyecto empresarial de urbanismo para difundir el método de sintaxis espacial Space Intax para arquitectos, urbanistas y estudiantes. Pero lo que más me ha llegado al corazoncito es que él haya detectado algunas barreras que yo tenía pero que no sabía que tenía y que me haya enseñado a gestionar todo esto y a romper con ellas para poder seguir adelante y crecer. También con su programa CAF de Crea, Automatiza y Vendes se me ha abierto una puerta gigante a mi lago azul que sobre todo me ha dejado muy claras las bases para poder moverme en el mundo del marketing digital. Está lleno de herramientas, plantillas y estrategias que necesitas a la hora de ponerlas en práctica en tu estrategia de marketing y tanto si lo haces tú desde el principio como si lo delegas como mínimo te va a servir para saber qué estás haciendo y qué es lo que tienes que pedir a los de tu equipo para que todo esto funcione. Las mentorías son muy válidas para exponer las preguntas, bloqueos o dudas que puedas tener pero también hay un valor incalculable al ser grupales, vamos que vas a estar junto a un grupo reducido de emprendedores como tú que están en tu misma situación o quizás más aventajados y que plantean cuestiones que a mí me hubiese costado años siquiera saber que existían. Con lo que gracias a mis compañeros he podido también dar pasos de gigante. Nada más que decir, un par de mensajitos finales, el primero para Pepe, gracias, gracias por hacer esto posible y darnos la oportunidad de exprimirte y aprender de ti. Y el segundo mensaje es para ti, futuro mentorizado o mentorizada, esto es lo que te cuento y espero que te sirva como referencia positiva si estás planteándote entrar en la mentoría de Pepe Romera. Un saludo y nos vemos por las redes. Chao, chao.